Tuvimos dos ingresos, uno el día sábado por la madrugada de un masculino que fue trasladado desde la localidad de Cruz Alta donde había tenido un accidente en solitario mientras se trasladaba en motocicleta colisionando contra un... Algo que estaba fijo El mismo ingresa acá con un traumatismo de cráneo severo grave, requirió su paso inmediato a la unidad de terapia intensiva y horas más tarde una intervención quirúrgica, neuroquirúrgica a fines de poder localizar la gravedad del cuadro para poder frenar la gravedad del cuadro El mismo al momento se encuentra respirado en nuestra unidad de terapia intensiva con un estado de salud delicado y con pronóstico reservado También recibieron el fin de semana una persona que se accidentó aquí en el autódromo ¿Qué podemos saber, doctora? Sí, en momentos en que se estaba realizando una competencia en el autódromo de nuestra localidad Sufre un accidente, un señor oriundo de la provincia de Buenos Aires de 50 años El mismo amén de estar con todas las medidas de bioseguridad Sufre un traumatismo de cráneo grave Que bueno, requirió su ingreso aquí al hospital Inmediatamente pasa a la unidad de terapia intensiva Y también requirió una intervención por neurocirugía Al momento del paciente se encuentra en asistencia mecánica respiratoria Muy delicado en su estado de salud y con un pronóstico reservado ¿Cómo es el nombre de este muchacho? Gamboa Carlos Nos decía usted que llevaba el casco, o sea que el impacto debe haber sido tremendo Así es, no sé cuál fue la cinemática del trauma Pero a juzgar por las medidas de bioseguridad que tenía colocadas el paciente De haber tenido un impacto lo suficientemente fuerte como para tener que lamentar esta situación